El pasado 18 de julio la Asamblea Legislativa aprobó con 43 votos las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. El 21 de julio un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad y el 26 se presentó el segundo recurso por parte de Contradefop. Ante esto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia asegura que se están evaluando aspectos como fraude a la Constitución luego de dicha reforma. Valorarse conectividad, podría valorarse también algunos aspectos como digamos fraude a la Constitución, son instituciones jurídicas que existen o valoraciones que pueden hacerse para un tema como este. Por otro lado expresó que están analizando las posibles medidas de austeridad que tomarán dentro de la Corte. Nosotros estamos preparando ahorita el proyecto de presupuesto, están trabajando ya los encargados de esto, los encargados del presupuesto dentro de la Corte, harán su propuesta, ya hay lineamientos y tienen que tomarse en cuenta justamente lo que dicta o establece la sentencia. La mesa judicial ya envió una carta, no sé si la han conocido. El día de ayer no se ha conocido, pero el día de ayer la presentaron. Pues sí, verdad, es decir, ellos hacen algunas valoraciones, algunas argumentaciones que tendrán que tomarse en cuenta, analizarlas y ver cuál es el resultado. En otro tema, también habló sobre la filtración de información en el caso del exalcalde, Will Salgado. El mismo juez tendría que hacerlo ahí en su tribunal, verdad, y la Fiscalía General de la República pues también podría tomar acción. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco de la inauguración de un ciclo de conferencias sobre la actividad probatoria en materia procesal civil y mercantil a cargo de la Unidad Técnica Ejecutiva, UTE. El derecho civil y el derecho mercantil forma una porción del derecho privado, en tanto que otro conjunto de normas jurídicas constituyen el derecho público. Tanto el derecho público como el privado establecen reglas de conducta que tienden a mantener la convivencia humana dentro del orden, la justicia y la seguridad. La Comisión Coordinadora del Sector Justicia consideró de vital importancia la generación de un espacio de discusión y análisis para el abordaje de los medios probatorios que la realidad jurídica actual exige. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.